Mi nombre es Alejandra Yoya, yo soy la docente responsable de la Cátedra de Economía de la Carrera de Ingeniería Industrial. Economía tiene la modalidad de seminario y se dicta en el cuarto semestre del plan de estudio. Como todas las cátedras, la nuestra también tuvo que pensar la nueva modalidad de encuentro con los estudiantes para el desarrollo del seminario. Y también pensar cómo íbamos a llevar a cabo las actividades evaluativas para garantizarles a los estudiantes que puedan, al finalizar el cursado, acreditar el seminario de economía. Pero antes de ir a esto, y que se pudo, o creemos que lo pudimos resolver casi con éxitos, nuestra principal complicación fue que justamente economía tiene la modalidad de estudiar. Y cuando nuestros encuentros eran presenciales, nosotros habíamos logrado una alta participación de los estudiantes en cuanto a discusiones de temas, y esto le permitía a ellos tener la formación de un espíritu crítico y fundamentalmente un respeto entre los estudiantes por las diferentes modalidades que podían surgir. Aquí se complicó un poquito más, fundamentalmente por el problema de conectividad que muchos de los estudiantes suelen tener, pero porque la gran mayoría no tiene dispositivos que cuenten con cámaras y micrófonos. Entonces, esto hizo que en un principio nuestros encuentros sean prácticamente expositivos por parte del docente. Eso lo fuimos mejorando. No logramos tener el nivel de participación en esos debates como lo tenemos, lo teníamos en nuestros encuentros presenciales, pero de alguna manera animándolos a ellos que puedan encender, los que tuvieran cámaras y los que tuvieran micrófonos a participar, y a los restantes a que participáramos a través de un sistema de chat, del chat que tiene cada una de estas plataformas. En ese sentido estamos relativamente encaminadas. Otra de las cuestiones que nosotros tuvimos que hacer es justamente ver cómo reformábamos o cómo enriquecíamos de alguna manera nuestra aula virtual. Nosotros ya veníamos trabajando con un aula virtual que está en comunidades UNR, pero ahora con este sistema virtual vimos que había que incorporar algunos videos explicativos que podrían ayudarlos a los alumnos y a las alumnas a poder comprender a temas que a nuestros criterios eran mucho más complejos. En ese sentido es que las unidades, cada una de estas unidades están conformadas justamente por un documento Word en donde ahí se ponen cuáles son la bibliografía, los capítulos y las ediciones de los diferentes libros que van a necesitar para poder abordar justamente cada uno de estos temas. Los PowerPoint, que nosotros se los colgamos en esta página o en este aula virtual con antelación, porque consideramos que eso puede colaborar justamente o ayudar a la participación por parte de los estudiantes en nuestros encuentros virtuales. Y lo que sí, como yo ya dije anteriormente, nos pareció interesante, y esto vino para quedarse, es incorporarle esos videos de temas que a nuestro criterio son más complejos. Esto digo por qué vino para quedarse, porque aquí tuvimos una buena devolución por parte de los estudiantes del primer semestre, digamos del semestre anterior, en donde nos dijeron que fueron de mucha utilidad. Entonces, algo que sirvió tanto, pensamos que independientemente de que volvamos a nuestro sistema presencial, vamos a seguir trabajando con, además, la modalidad de ir colgando videos para esos temas que resultan ser un poco más ásperos a la hora de comprender y de entender por parte de los estudiantes. Por otro lado, nos parecía también importante que los estudiantes tuvieran, bueno, además de, obviamente, la planificación del seminario, que eso ya venía estando a disposición de todos los estudiantes, los estudiantes. El cuaderno de ejercitación y de guía de lectura, este fue mejorado y fue ampliado, es decir, si bien antes uno contaba con un cuaderno de ejercitación y de guía de lectura, ahora nos parecía que debía ser reforzado. Un cronograma de actividades, es decir, qué es lo que se va a dar en cada uno de esos encuentros, dos encuentros semanales que nosotros venimos teniendo con ellos. ¿Cuál va a ser la nueva metodología de evaluación? Y en esto después voy a pasar a explicarlo, porque la que fue aprobada, o la que está en el seminario, es la que corresponde justamente a la modalidad presencial. Pero hubo que pensar una nueva metodología de evaluación, esto fue aprobado por el Consejo Asesor de, justamente, la carrera de Ingeniería Industrial. Y el tema del dictado, más o menos lo fuimos sorteando de esta manera. Seguimos manteniendo nuestros dos encuentros semanales de dos horas y medias, cada uno de estos encuentros semanales. Con respecto a las actividades evaluativas que son necesarias para poder acreditar el seminario, acá hubo una reforma necesaria. Anteriormente al sistema este virtual, es decir, cuando el sistema de enseñanza era presencial, los estudiantes acreditaban el seminario mediante una actividad de trabajo de aplicación. Ese trabajo de aplicación era un trabajo grupal, porque aquí nosotros evaluábamos justamente la competencia del desarrollo y del desempeño grupal por parte de ellos. Y una actividad evaluativa al final del seminario, que era escrita e individual, que abarcaban los contenidos teóricos de economía. Ahora, bajo este sistema virtual, que nosotros garantizamos la acreditación del seminario, así lo hicimos en el cuatrimestre anterior, todos los estudiantes que cursaron el seminario pudieron o tuvieron la posibilidad de acceder al sistema de promoción. Ahora, sufre una modificación. El trabajo de aplicación lo seguimos manteniendo, ese trabajo de aplicación grupal se va siguiendo periódicamente a medida que se van avanzando con los temas. Pero el problema estaba en la actividad evaluativa individual, que antes era escrita. Entonces, ahora lo que hacemos es seguir tomando una actividad individual, evaluativa, que la hacemos a través de esta misma plataforma, en donde se hace una evaluación de tipo objetiva. La evaluación se carga al día donde se va a evaluar, y queda abierta esa posibilidad para que los estudiantes puedan ingresar a hacer esa evaluación en el transcurso de cuatro horas. ¿Por qué la dejamos abierta por cuatro horas? Porque justamente entendemos que puede haber un problema de falta de energía eléctrica o falta de conectividad, entonces, a la hora de realizar el examen. Entonces, nos parecía pertinente que como es un examen secuencial aleatorio, se podría mantener durante cuatro horas. Claro está que el alumno una vez que ingresa al examen solamente tiene estipulado para realizar el mismo un periodo que no exceda los cuarenta minutos. Una vez que excedieron los cuarenta minutos, el examen se cierra y no se puede volver a ingresar. Es decir, ellos en el transcurso de esas cuatro horas pueden ingresar cuando quieran, o cuando puedan, pero una vez que ingresen, tienen solamente cuarenta minutos. Nuestro segundo problema era qué pasaba si una vez que ingresaban estos alumnos a la actividad evaluativa, ahí tenían el problema de cortes de energía eléctrica o cortes de internet, que no le permitiera seguir avanzando con el examen, y dada la modalidad, que no podían reingresar, qué era lo que pasaba. Tenían que mandar un mail inmediatamente comunicando esto. Nosotros entendemos que todos los estudiantes tienen un celular y la mayoría los tienen incorporados a las direcciones de correo, a sus correos electrónicos dentro del celular, así que podrían usar los datos, eso de alguna manera podríamos sortear. Felizmente, el primer o el cuatrimestre anterior no tuvimos este inconveniente, esperemos que no lo tengamos este cuatrimestre. Pero creemos que lo podemos, a este inconveniente lo podemos sortear de esta manera. Todos aquellos estudiantes, entonces, que con el trabajo de aplicación, más esta actividad evaluativa, el trabajo de aplicación da 30 puntos como máximo, y esta actividad individual, dada por esta, en la plataforma, a través de un examen tipo objetivo, le proporciona 29 puntos. Todos aquellos estudiantes que tengan entre 50 y 59 puntos, acceden a una tercera instancia, que es un examen oral de no más de tres preguntas. Esto lo que permite es al docente acreditar la identidad del estudiante y de alguna manera garantizar, hacer una especie de auditoría rápidamente de que su examen escrito e individual, bajo el sistema virtual, en realidad responde. Si el alumno, digamos, aprueba en esta tercera instancia, promueve el seminario. Si el alumno, en esta tercera instancia, no logra aprobarla, queda bajo la modalidad de condición intermedia. Y si el alumno no llegara a esta tercera instancia porque no logró obtener 50 puntos entre el trabajo de aplicación y el escrito individual dado en la plataforma, queda en la condición de libre. Cuando el alumno es libre, se toma un examen práctico, en el cual el examen, los ejercicios, se los enviamos en ese mismo momento que el alumno da al presente, a través de su casilla de correo electrónico. Él nos envía esos ejercicios, nosotros los corregimos, y si está bien, accede a un examen oral a través de la plataforma Meet. Por supuesto que los estudiantes, todos los libres, antes de ir al examen práctico, tienen que acreditar su identidad, es decir, mostrar una identificación en donde se corrobore que esa es la persona que va a rendir, y ahí nos informa de cuál es su dirección de correo electrónico. De esta manera, entendemos que pudimos el primer cuatrimestre, y lo que va de este cuatrimestre del año 2020, poder brindarle a los estudiantes la posibilidad de aprender economía, de comprender el seminario, y de acreditar justamente el seminario. Bueno, esa es fundamentalmente la experiencia que yo puedo compartir con todos ustedes, que tuvimos el seminario de Economía.